En el tenis queremos indicarles que la Copa FED dos mil veintitrés llega a su final y hay novedades al respecto. Y será la final el día de hoy, pero este campeonato ha empezado desde días anteriores, obviamente desde el día lunes en donde ya se dieron muchos resultados. Primero la inauguración porque estuvieron presentes todas o varias provincias que practican el tenis. Y después de varios partidos, cinco de los más importantes jugadores, número uno del campeonato nacional absoluto, categorías doce, catorce, dieciséis años en damas y balones, lograron acceder en este caso a las finales del torneo que se desarrolla esto en el anexo Guayaquil Tenis Club en el cantón de San Borondón. Claudio Tenisela del Oro, Ana Machuca de Manaví de doce años, Emilio Camacho también y Bárbara Olvera, Lucas Llanes del Guayas y Bárbara Olvera de dieciséis años salieron victoriosos en las jornadas en estos días. Mientras que Ana Paula Jativa, también ella del Guayas, no pudo avanzar en la categoría de catorce años. Tenisela derrotó a Rafael Peña del Guayas por seis a cero, seis a uno, entre varios resultados que se dieron durante estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, y hoy precisamente la final que se va a realizar. Se han jugado veinticuatro partidos de singles y veintidós de dobles. Y bueno, el día lunes conoceremos efectivamente a los ganadores de este campeonato. Excelente, excelente, bien por el deporte, bien por las diferentes disciplinas que son abordadas a través de este medio de comunicación.